que puede ocurrir una resurrección, en todo caso no puede ser una resurrección, puede revivir la hija, pero no puede ser una resurrección, porque ya dentro de los términos religiosos, resurrección significa otra cosa. Pero vamos de inmediato con Ángel David Muñoz, para que desde el lugar nos dé a conocer los detalles de esta noticia, Ángel, adelante. Un placer de saludarle a la licenciada César Mejía, de Ríos, televidentes, de Able Comobla, Televisión Digital, así es. Me encuentro en El Camalote. El Camalote es una aldea ubicada en el municipio de Quimistán, Santa Barbara. Y hoy nos han informado que acá, en esta aldea, hay una muchacha, hay una joven que murió a las 5, creo que a las 5 de la tarde de ayer. A veces, este tipo de cosas, uno quizás no las quiere creer, pero hay cosas insólitas. Y cuando vienen de una pastora, que dirige un ministerio cristiano, creo que el ministerio se llama Cristo Vive, ella es pastora de una iglesia, y ella dice, ella le ha dicho a varios pastores de esta localidad, que recibió dirección de Dios, tuvo revelación divina. Y que Dios le dijo que no entierre o sepulte a su hija, porque ella va a revivir, la palabra revivir. O sea, ella, clínicamente, según la información, está muerta clínicamente. Sin embargo, la pastora cree que ella está en un sueño profundo que Dios le ha mandado. Porque esta persona, que según la pastora, va a revivir, dirá cosas importantes al mundo. Y obviamente, Dios me ha mandado acá, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Con mucha alegría y regocijo le digo que yo sirvo a Dios. Yo soy miembro de la iglesia Los Olivos, Pentecostés de Santa Bárbara. Y cuando me avisan y me dicen, y es más, a mí no me lo dijo una persona cualquiera. Me lo dijeron personas cristianas. Ángel David, vaya al camalote, hay un caso insólito, pero que es cuestión de creer y tener fe. Yo hablé con la hija hace un momento acá. Ellos viven en una pulpería acá. Me han pedido respeto, yo respeto, obviamente, por eso estoy acá. Me han dicho que no dejan entrar cámaras para enfocar, obviamente, a la joven que desde ayer está inerte en una cama. No han comprado a Tadud, se resisten, licenciada, a enterrarla, a sepultarla. Porque, según la pastora, Dios le habló. Ahora, hay una parábola en la Biblia que dice que si los humanos no hablamos, las piedras van a hablar. Y si ella es una verdadera pastora, va a venir acá, a hablar con nosotros. Yo estoy acá. Puede venir un hijo o hija o la pastora. Porque ella, si se lo dijo a varios hermanos en Cristo, si se lo dijo a varios pastores, y tiene a la muchacha que está inerte, adentro de una casa, aquí en una pulpería, en el Camalote, Chinistán, Santa Bárbara, entonces yo voy a estar a la espera para que la pastora salga y me dé su versión. Porque la versión que yo estoy dando es la que me han explicado, licenciada. No una persona, sino varias me han llamado y me aseguraron. Y yo pude constatar que sí es cierto, la muchacha está inerte, la tienen en una cama, no la tienen en un atadud. Ella, la pastora, ha dicho que no la va a meter a una caja y que no la va a sepultar, porque Dios le ha dicho que la muchacha va a revivir. Le voy a dar el nombre de la pastora. Dominga Rodríguez es la pastora, Dominga Rodríguez. Y la joven de nombre Mirna Rodríguez. Repito, Dominga Rodríguez es la pastora del Ministerio Cristo Vive, algo así, de aquí del Camalote. Y la joven de nombre Mirna Rodríguez. Esto no es un chisme, esto está constatado, esto ya está verificado. A mí me gusta dar la noticia cuando ya la constato. Y a ver cuál será el desenlace, nosotros vamos a estar pendientes. Nosotros, licenciadas, ya para darle paso a usted, no queremos molestar a nadie. Yo le dije a la hija, yo soy hijo de Dios, y yo creo en Dios. Y yo creo también en que Dios hace milagros. Así que si algún pastor, algún hermano quiere llamar al estudio de HCH para explicar esto, o si la pastora, o si las hermanas de la difunta, o que, porque ellos dicen que no está difunta, que ella está, que está en una, en un sueño profundo. Voy a esperar aquí, para que me atienda la pastora, para que se, para que no se cumpla aquello que dice, que si los humanos no hablamos, hablarán las piedras. Y estas son cosas, según aquí, la familia de Dios. Voy con usted, licenciada, no sé si tiene alguna pregunta, yo estoy totalmente en vivo, desde el Camalote, que me está en Santa Barbara. Bueno, está complicado este tema, mientras no tengamos una versión oficial también por parte de uno de los familiares, argumentándonos, ya de su propia voz, cuál es la decisión y por qué la han tomado.